Hoy vamos a reciclar una botella de cristal Para dibujar podemos utilizar cualquiera de estos dos productos El delineador que es pintura para delinear en color negro que lo podéis encontrar en tiendas de manualidades lo hay en dorado, en blanco, en varios colores Este que tengo yo es negro o también rotulador negro Yo prefiero el rotulador que para mí es mucho más fácil de dibujar Este es un rotulador de pintura, de pintura acrílica Y vamos a empezar dibujando lo que queramos Yo en este caso voy a dibujar flores Podéis dibujar lo que queráis Setas, estrellitas Si es más fácil para vosotros hacerlo en un papel y después calcarlo Pues lo podéis hacer así Si os cuesta trabajo de dibujar así a mano alzada También podéis coger el dibujo de un libro de estos que hay para colorear y calcarlo sobre el cristal con papel de calca Lo que vosotros queráis El dibujo que más os guste Yo estoy haciendo unas flores muy sencillitas Y continuamos pintando flores hacia arriba Vamos a llenar hasta la mitad más o menos de la botella con florecitas y hojas Para este trabajo voy a utilizar pintura vitral La pintura vitral es un tipo de pintura que al secar queda como transparente y que es especial para cristal y para pintar vidrieras Si no tienes este tipo de pinturas en Youtube hay tutoriales de cómo hacer esta pintura de forma casera Yo no las he probado Pero estas por ejemplo Sí que sé que se pueden lavar Tú puedes lavar la botella Con las pinturas vitrales caseras no lo sé Porque llevan alcohol y llevan silicona Entonces eso no sé yo si va a resistir el lavado Pero estas vitrales que se compran Sí que lo resisten Con el verde vamos a colorear todas las hojitas A mí este tipo de trabajo me resulta súper relajante Este trabajo también lo podéis hacer con rotuladores de pintura Como el negro que yo he utilizado para marcar las flores Lo hay de muchos colores y también podéis utilizarlo Lo que pasa es que el efecto no es el mismo En este caso con la pintura vitral el efecto de la pintura es transparente Con los rotuladores de pintura sería un efecto opaco Vamos con el color amarillo Con el amarillo voy a pintar el centro de las flores Y continúo pintando con el color rojo De este color voy a colorear algunas de las flores Como quiero que mi ramo de flores tenga muchos colores Voy a pintar otras flores de color azul A principios de este año estuve en Oviedo Y allí en un centro comercial encontré una tienda De material para manualidades Una tienda súper grande Y vi estas pinturas y las compré Porque tenía muchísimas ganas de utilizarlas Y terminaré de colorear las flores con el color naranja Y aquí tenemos el trabajo terminado Espero que os haya gustado Y si es así No olvides compartir el vídeo en tus redes sociales Porque así me ayudas a que el canal siga creciendo Déjame like Dame un comentario Porque me encanta leerlos Y nada más Les pido un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!